15 minutos al día es todo lo que tu hijo necesita para dominar las matemáticas y mejorar su agilidad mental, concentración, hábito de estudio y comprensión lectora. Smartik es un método online de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años que se adapta de manera personalizada al nivel y ritmo de tu hijo. Después de un sencillo proceso de registro, accede a su sesión diaria desde el ordenador o la tableta para trabajar de forma autónoma y a su propio ritmo durante 15 minutos. Recibiendo respuesta inmediata después de cada ejercicio. Smartik es mucho más que cálculo. También trabaja geometría, lógica y problemas de enunciados. Además, a través de los vídeos tutoriales puede resolver todas sus dudas y aprender conceptos esenciales. Durante la sesión recibe premios por su esfuerzo y desempeño. Estos le permiten acceder luego al mundo virtual con juegos educativos científicamente diseñados. Al finalizar la sesión, Smartik te envía un correo electrónico con los resultados obtenidos ese día. Puedes revisar su sesión completa y los ejercicios en los que ha fallado. Vía Internet tienes acceso privado a su historial y gráficos de evolución de su aprendizaje. Y si tienes alguna duda, puedes contactar con nuestro equipo pedagógico y de atención a los padres. Entra en Smartik.es y pruébalo gratis.